Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por seguir ahí, feliz mes de agosto y aquí estamos mientras tengamos algo que contarle, nos gusta estar con ustedes y poder tener información confidencial. Es un programa distinto, hemos dado fiesta parte del equipo a los tertulianos, pero aquí nos mantenemos los servicios de guardia, yo le llamo así, para poder tener información veraz, para que ustedes piensen por sí mismos, aquí no hacemos como esa izquierda que nos considera incapaces, débiles mentales y nos dice qué comer, qué coche comprar, qué hacer, qué película ver, no, aquí no somos Netflix, no, aquí libertad, para que cada uno haga lo que quiera, eso sí con toda la información, veraz cuanta más mejor. Gracias por estar ahí amigos del canal de YouTube, estamos rozando los 100.000, yo creo que llegamos a la semana que viene, lo hemos de celebrar, los primeros 100.000 es gracias a vosotros, al boca a boca, al esfuerzo, no es fácil en los tiempos que corren abrir un canal de cero y en dos años y tres meses llegar a 100.000 seguidores, no ha sido fácil y ha sido gracias a vosotros y al esfuerzo de mi equipo, del que estoy muy orgulloso. Muchísimas gracias y a los que vinisteis a Madrid y a Barcelona, a los directos que hicimos también, porque nos disteis un empujón de fuerza, de energía para mantener este canal abierto. No nos vamos a ir de aquí, por muchos cantos de sirena que me digan al oído, aquí vamos a seguir, no os preocupéis. Lo primero, información confidencial, luego hablamos de Puigdemont, que es el personaje del día, durante el día de hoy el espectáculo, llegará, montará su historia, bueno, no olviden quién es Puigdemont, luego hablaremos de él con alguien que le conoce mucho mejor que yo. Puigdemont es un cobarde que se metió en un maletero y dejó tirados a sus compañeros, que chuparan años de cárcel, mientras él vivía como un rey en un casoplón de 5.000 euros al mes que le pagábamos todos con impuestos. Ese es Puigdemont. A partir de ahí, la figura la conoceremos más tarde y es muy triste, sí, que en manos de, con perdón por la palabra, gentuza como esta, esté en el gobierno de España. Es muy triste, aunque para triste saber que quien apoya a Puigdemont también son grupos terroristas. Luego demostraré lo que digo. Grupos terroristas se están apoyando a Puigdemont y aplauden su vuelta con la pistola en la mano. Lo verán, lo verán, eso y mucho más. Gracias, hemos invitado también a Luis María Pardo de Justicia Europa, acaba de enviar una carta a Úrsula von der Leyen, la van a ver aquí demoledora. Esta mujer, como no se entere de lo que está pasando en España, ya no podemos hacer mucho más. Y escuchamos sus opiniones, como siempre, estos programas de verano quieren ser otra cosa, pero no dejar de tener información bastante apuntada, aceptada. Miren, me cuenta el buen amigo Vito, Vito Quiles, con el que hablaba hace unos días, que el juez Juan Carlos Peinado, lo contó con nosotros antes que con nadie, cosa que le agradezco, se ha ido de vacaciones siete días solo, se ha ido con un amigo y se ha ido a una ciudad europea. ¿Por qué no ha ido la familia con él, la mujer, nietos, la hija, la famosa concejala del Partido Popular? Bueno, porque no quieren que la presión mediática les pueda. Y es cierto, el juez ha sido, como saben, objeto de todo tipo de ataques, denunciado por Begoña Gómez, denunciado por Pedro Sánchez, acosado por todos los medios pesebristas pagados por el dinero público y no quería en los siete, diez días de vacaciones que va a tener aguantar eso, sobre todo que no lo aguantara su familia. Es muy triste que un juez tenga que irse de vacaciones solo, separado de su familia más cercana, la familia por cierto está en Andalucía y me dicen que muy tranquilos, por culpa de que el Estado, el poder del Estado se ha puesto a señalarle, a buscarle algo para acabar con su carrera, aunque le queda poco más de un año y medio o dos para jubilarse. Pero esa es la España en la que estamos, donde los poderes se confunden a veces con organizaciones criminales. Yo siento hablar así, pero que me explique Hacienda si yo puedo hacer lo que hace su hermano, trabajar para la administración pública, cobrar dinero de la Diputación de Badajoz y vivir en Portugal para no pagar impuestos y haberlo hecho durante años y que Hacienda siempre mirar a otro lado, que me explique por qué si yo pago dos mil quinientos, tres mil euros en efectivo a alguien, me investigan y él se ha enriquecido un millón setecientos mil euros, no le ha investigado a nadie y el informe de Hacienda dice que es que no saben de dónde ha salido el dinero. ¿Es o no es este país en su cúspide algo muy parecido a una organización criminal? Esa es la impresión que tengo. Siento que las palabras son gruesas, pero ya es hora de empezar a despertar. Y me preguntan ustedes dónde está Sánchez, porque no está en Doñana o eso me cuentan todavía, veremos que cuando pasa por allí, no está en Lanzarote, en el palacete que le regaló Hassan II a Juan Carlos I al rey, pero va a ir, pero aún no está. Bueno, pues apuntan que estaría en esta maravilla de hotel que van a ver. Se llama Hotel Mirage, es decir, Hotel Espejismo. Ya estuvo ahí unos días el año pasado y sí, está donde creen que está, en Marruecos, en Marruecos, concretamente en Tánger, con unas vistas al océano impresionantes. Es como es como un palacio. El hall del hotel es el palacio de Mohamed Sexto. Las piscinas públicas, porque las hay privadas, son inmensas. Por cierto, que es donde más les gusta ir a las hijas del presidente Sánchez, no les gusta la piscina privada. Los salones magníficos, vean la suite privada con su piscina interior. Hay 45 como ellas en el Hotel Mirage. Y por cierto, una cama inmensa para que Doña Begoña y Don Pedro se encuentren cómodos antes de sentarse en el duro banquillo del juez peinado otra vez. Los dos, sí, los dos imputados prácticamente, él también, y ahí disfrutando con su dinero de todo el lujo de un país árabe amigo. Felipe se hospedó ahí también, Felipe González. Y los expresidentes franceses Sarkozy y Jacques Chirac. Y también, bueno, toda la izquierda se ha hospedado ahí, cómo no. Por ejemplo, Pedro Almodóvar le gusta mucho ir a este hotel. ¿Qué tendrá Pedro Almodóvar en Marruecos, verdad? Y Francis Forcópola y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Está a nada, a dos horas en ferry desde Gibraltar, aunque nuestro presidente cuando va, va en Falcón. Usted paga el viaje, usted paga el hotel, usted paga el lujo asiático. Y la pregunta, ¿lo paga a través de alguna cuenta en Marruecos? Pregunto, ¿tiene el presidente Sánchez o Begoña Gómez, cuando estuvo de directora de Africa Center, alguna cuenta corriente en Marruecos, en algún banco? Porque hay quien me asegura que sí, que hay un fondo de reserva por si pasa algo. Es más, recuerden que este programa hace meses les dijo que el plan B de Sánchez no era tanto ir a República Dominicana si las cosas salían mal, como ir a Marruecos, que es el primer lugar donde le acogerían con los brazos abiertos. Claro, lo saben todo de él. No puede sorprender a nadie en Marruecos y a Pedro Sánchez. Es alguien muy transparente para el rey de Marruecos. Amigos, él disfruta de las vacaciones que ustedes pagan. Y que quede claro, en España, los autónomos como un servidor, como mucho 15 días y al pueblo, y cerquita, y con poco gasto, y en algún hotel una noche o dos, que la cosa no da para más. Uno de cada tres españoles no se irá de vacaciones este año y más de un 25% están en el umbral de la pobreza. Con llegar a fin de mes ya les basta. Bienvenidos a un mundo irreal donde el socialista y obrero está en un palacete de lujo y el facha de derechas trabajando. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón